Hola a todos, quería ofreceros esta particular característica de los laberintos en la que investigamos desde hace bastantes años en diferentes grupos y hemos constatado que los laberintos son grandes generadores y transformadores de la energía de la humanidad desde los tiempos más mutuos, en distintas partes del planeta se realizan diferentes prácticas con ellos para realizar este peregrinaje interno hacia el centro del ser Aquí tenemos una muestra tridimensional en la que podemos observar que aquello que está junto generalmente a la gran masa de gente para determinados iniciados Esta experiencia puede ser totalmente diferente Hay quien lo recorre de una forma lúdica y quien lo camina con veneración meditando con fervor religioso en sus diferentes vías Nuestras diversas prácticas con laberintos no tienen connotaciones religiosas pero sí espirituales y de profunda transformación interior En algunas ocasiones también hemos accedido a un ambiente distendido para construir determinados laberintos en nuestros talleres pero fundamentalmente el verdadero propósito de conectar con ellos es el de elaborar un reflejo para evidenciar nuestro plan interno y su analogía con lo cotidiano Cada área, cada parte, cada camino tiene sus propias características Tiene elementos asociados para definir y reconducir determinadas energías hacia el centro del ser y así poder transformar el dolor, la confusión y la carga en un proceso sanador de alegría, de luz y de amor En Ayam, una de las prácticas del laberinto que realizamos es la que corresponde a este línea El punto luminoso va moviéndose a lo largo de todo el recorrido cambiando de color según se acerca más al centro o se aleja de él con unos colores concretos marcando el proceso interno de cada uno Nosotros nos situamos a la distancia de un metro aproximadamente y con la habitación totalmente a oscuras dejando la cabeza totalmente inmóvil vamos siguiendo con la mirada el destello de luz que está en movimiento cuando el punto luminoso se sitúa en el centro del laberinto pulsa doce veces el número doce también es una característica importante dentro de nuestro sistema pero tampoco nos vamos a extender aquí demasiado en todas las connotaciones de la numerología que nosotros trabajamos Después recorre el camino de vuelta hasta el final en el que salimos ya de ese laberinto El ejercicio está creado no para perdernos es decir, el laberinto no es para perderse sino para encontrarse en realidad este laberinto es un védalo y estamos ejercitando un laberinto que se encuentra en Chávez El ejercicio está creado para transformar esta energía luminosa mediante la dinamo del circuito laberíntico en un potencial generador de conexiones neuronales y ayudar a producir en nosotros un caudal de sinapsis es extraordinario enfocado a optimizar todas las funciones cerebrales y las corrientes sutiles de nuestro organismo Los laberintos no son casuales han sido medidos escrupulosamente y aunque algunos han sido diseñados para divertimento la función de muchos de ellos todavía hoy en día es desconocida para la gente Han sido forjados con una intención y un código interno como reliquias que aguardan ser desencriptadas Para acceder a este código secreto es necesario alcanzar una frecuencia muy precisa en nuestra percepción y con ella se obtiene la clave de abertura que guarda extraordinarios tesoros desde que estos laberintos fueron construidos Os invitamos a introduciros dentro de esta señal y alcanzar la emisora que os permitirá transmitir la información multidimensional del ser a vuestra glándula pineal y a vuestros diferentes vehículos centros energéticos y canales sutiles mejorando no solo vuestras percepciones sino también vuestra calidad interna y tono vital Bienvenidos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video